Para sacar su nombre de encima, viene el centro atrás, no llegan los delante de los argentinos. Minuto 20, el error destrozo del y todo un contrario que apenas salía, se apuró Iguain, profesor. Sí, se apuró Iguain, pero se estuvo más pendiente de la marca de Númels atrás. Digo que es un acto de desconfianza en lo físico, porque no se siente rápido. Minuto 29, Messi que asiste a la Messi, centro cruzado, Iguain define, pero parte adelantada. Esta jugada, si tenemos tiempo, se la prometo realizar. Perfecto, haremos el análisis de esta jugada. Una nueva acción, la Messi, la quiso pasar Messi para Iguain, le alcanzaron a cerrar su camiseta. En el minuto 36, una escapada por izquierda, la pelota hacia atrás, remate, y Romero que sostiene contra Oxil, que se ponía en su camino. En el minuto 39, otra acción de Messi, se la va llevando por la cabeza, otra vez cambia de velocidad. Termina el entrevero, y el rechazo a Alemán. En el minuto 42, una entrega mala de Mascherano, la posibilidad de Alemania, Tony creo que no le entra duro a la pelota a las manos de Romero. Y ojo a este tiro de esquina, que levanta el Kroos, a Ouedes, el hombre que va a venir desde atrás con el cabezazo. La cortina de Kroos y a Ouedes, para que cabecee, y el palo salva a la Argentina. Fíjense cómo sostenía Kroos. Claro, porque después había además una posición adelantada de Müller. En la segunda instancia. Exacto, en segunda instancia que entraba en la jugada.